ay no que barbaridad como ya pues se ha pegado la resina de plátano ya pues si yo recuerdo claramente que le he pelado y le he puesto un bolsito de curiche ay no que haya podido hacer ya nada ay pero de hermosa cuando se iba embarazada cantada pero bonita ay mi bebé, muy simpatico no, 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 no no, 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 no no, 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 no guambrillita guambrillita ya llegue guambrillita que estas haciendo bebé yo estas embarazada no puedes hacer esfuerzo ay que moquichita esta esta bien aburrida ya pues esta sentada sin hacer nada tu sabes que es una mujer guerrera chabera que hace de todo ay no duro tambien este muchacho paté y me manda al baño a cada rato yo no se ni que voy a votar porque nada tampoco te comiendo tranquila mi amorcito yo lo hago ya ven ven siéntate no puedes estar haciendo esfuerzo ay amorcito ven tengo hambre ya no te comienes toda la mañana ay ya tienes hambre? si otra vez a cada rato ya mira por esta comida de ella queda gorda ya no te preocupes amorcito tienes hambre te voy a preparar algo bien rico ya esperamos un ratito ay me preocupa romper fuentes quiero comer quiero comer quiero comer tengo hambre quiero comer quieres comer hijito? patea si quieres comer patea patea ay ay hay que me hambre el Juju ya 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 mi amorcito con mucho cariño te he preparado esto ay 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 ya ay 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 yo no quiero eso pero por que lloras? no quiero eso por que lloras? que se manda el taco chino por que lloras? esta feo ese de acá mira ese pollo esta vivo esta feo esta rico te va a agarrar la diarrea yo no quiero comer eso mira le voy a llamar a tu mejor amiga que venga a consularte no puedo parar de llorar no puedo tengo que llamar a la bellaquita ahhh 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 tengo que llamar a la bellaquita alo bellaquita bellaquita ayuda ayúdame por favor mi mejor amiga me necesita ahhh ahhh poquichi que le hiciste mi mejor amiga? esta que llora y llora mal hombre ahhh 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 rompí fuerte de verdad? no 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 cuéntame alarma tengo antojo tiene antojo corre 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 ahhh tranquila corre ahhh por que chucha no por favor ahhh tranquila ahhh ahhh ahí esta aguajito con este le... ya no ya no quiero esto ya ya no quiero ahora este si ve este si ve con pan si ve con pan corre 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 ya no quiero nada ya amor ya no quiero nada ya amor ah cuádate 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 con cuidado agarra su bracito cuádalo su bracito cuádalo cuando alza alza cuidado con cuidado color barriguita ajíeste ahí ajíete se ve sí eciste tranquilita hoy vez fue un día bien largo Así que descansa ya Descansa así ¿Ya se durmió ya? ¿Se durmió? Ya por fin se durmió Tú también descansa moqueche Porque cuando el chulo se levanta La historia se volverá a repetir Nomás digo ¡Rompe la puerta! ¡Yo fallo! ¡No! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Mete, Dikito! ¡Mete!